Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al curso básico de SAP2000 Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos viendo Estábamos viendo ejemplos de armaduras en el plano Vamos a continuar con este ejemplo número 6 Vamos a resolver esta armadura, nos dice determinar las fuerzas en todas las barras de la siguiente armadura Ya ustedes observan esta armadura, las unidades están en toneladas y metros Entonces lo que hacemos es abrimos el programa SAP2000 y configuramos estas unidades, toneladas, metros Una vez abierto el programa, en la parte inferior configuramos las unidades, toneladas, metros Para luego nos vamos aquí en este icono, en File, nos vamos en Nuevo Modelo Y nos sale esta ventana Vamos a ingresar las armaduras mediante grillas Damos clic en grillas y lo que nos va a pedir es la cantidad de espaciamientos o líneas en la dirección X, Y y Z Y ahí para ello nosotros tenemos aquí una, dos, tres barras verticales Es decir, tenemos dos espaciamientos, dos espacios y tres líneas verticales Acá lo que nos dice es número de líneas o de grillas en la dirección X son tres En la dirección Y no nos interesa porque vamos a analizar en el plano X, Z En la dirección Z es dos Ahora, el espacio en la dirección X es de dos metros Aquí tenemos, se observan dos metros, dos metros Y en la dirección Z también es de dos metros Entonces le damos dos metros En la dirección Y no nos interesa Y en la dirección Z dos metros Y le damos OK Ahí tenemos, eliminamos esta vista Nos quedamos con esta vista 3D Pero cambiamos en el plano X, Z Ahí tenemos en el plano X, Z Luego lo que vamos a hacer es definimos el material Modificamos y le cambiamos aquí por cero Peso por una de volumen cero Para que el programa no me haga el metrado Y aquí le cambiamos por una letra M Una vez hecho eso, nos vamos a definir la sección Vamos a definir que es a cero S Y buscamos el material que hemos creado Y le damos un OK Ya Posteriormente vamos a graficar ya la armadura Nos vamos en este icono Dibujar frame Y graficamos Aquí buscamos la sección que hemos creado Como solamente tenemos una sección que hemos creado Que le hemos llamado S Eso utilizamos Dibujamos De esta manera Ahí está Clic derecho Para deseleccionar Ya Clic derecho Deseleccionamos Luego lo que podemos hacer es Asignar los apoyos En estos dos Son apoyos móviles Apoyos móviles Aplicamos Apoyo fijo Y aplicamos OK Pero En este lado En este nudo Ustedes ven como está la orientación de ese apoyo Y en este ejemplo El apoyo está De una manera muy particular Significa que se ha girado Entonces lo que hacemos es Seleccionamos este nudo Nos vamos en Asign En nudo Ejes locales Entonces lo que hacemos es Giramos este elemento Este nudo Cuanto vamos a girar Está en ese sentido Vamos a girar 90 grados En el sentido horario Ya Giramos 90 grados En sentido horario Pero en que eje En el eje Y Nosotros estamos trabajando En el eje X y Z Pero esto va a girar Con respecto al eje Y Y le damos En aplicar Ahí está Y le damos En OK Luego Seleccionamos este nudo Y vamos a asignar La carga A la cual está sometido Que es de 10 toneladas Los damos en Asai Nos vamos en Fuerzas en los nudos Y le seleccionamos En este caso Va a ser carga global No está en el eje X Sino en el eje Z En el eje Z De negativo 10 toneladas A ver 10 toneladas Correcto Y le aplicamos Ahí está OK Luego Seleccionamos Todos los elementos Nos vamos Nos vamos en Asai Frame Y liberamos los momentos Le decimos Al programa Que me analice Como armadura Que significa Que no va a generar momentos Sino fuerzas axiales Nada más Y le damos En OK Una vez hecho eso Nos vamos en Analizar Opciones de análisis Y le decimos Que me analice Como una armadura En el plano Desplazamiento en el eje X Y desplazamiento en el eje Z Y le damos En OK Ya Luego Definimos Nos vamos En casos de carga Y el análisis Modal Lo eliminamos Para luego Proceder el análisis Nos vamos a File Guardamos este Modelado Este es el Ejemplo Número 6 Este es el Ejemplo 6 Ejemplo 6 Guardamos Y procedemos A analizar El elemento La armadura Ahí está Esto es ya La deformada De la armadura Como ustedes Observan Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a verificar Las fuerzas axiales De esta armadura Entonces Seleccionamos En este icono Vamos a ver En Joins Para que nos muestre Las reacciones En los apoyos Aplicamos Y OK Ahí está Esto sería ya Las reacciones En los apoyos Ahí tenemos Una fuerza De 3.33 Toneladas En este nudo Y con este nudo También equilibramos Correcto Estamos equilibrando 6.67 Más 3.33 Equilibra Con la fuerza De 10 toneladas Que había En este nudo Correcto Esto significa Que está bien Ahora vamos a ver Las fuerzas axiales En los elementos Ya Y no nos debe Mostrar momentos Ojo Hemos liberado momentos Y los momentos Deberían ser Cero Correcto No tiene momentos Hemos liberado ¿Por qué? Porque es una armadura Vamos a ver Las fuerzas axiales Aplicamos OK Aquí están Las fuerzas axiales En los elementos Esto no tiene Fuerza axial No está trabajando A ninguna Fuerza axial Simplemente Su función Es de arrastrar A los elementos Tanto esto Ya Su función Es de arrastrar Cero 7.4 Por Ea A la menos 17 Las fuerzas Que están De rojo Son A compresión En este caso Tenemos De 3.33 Toneladas Ya Aquí también Tenemos Una fuerza De 471 Toneladas Entonces La barra Más esforzada Sería de 4.77 Toneladas Y en estos Dos lados También Tiene 4.77 Una compresión Y una Atracción Ya Este es el ejemplo Que les quería mostrar En esta oportunidad Suscríbanse a este canal Amigos Dale manito arriba A este video Y será Hasta una nueva oportunidad Amigos